A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? No creas que porque canto llorona tengo de corazón alegre. No creas que porque yo canto llorona tengo corazones. También de dolor se canta llorona cuando llora ya no se puede. También de dolor se canta llorona cuando llora ya no se puede. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!